Acompáñenme en este vlog. Hoy vamos a cocinar. Es un vlog de cocina y la gallina está caminando en las piedras para agarrar equilibrio en su vida. Y se marchó. Lavamos las ollas para cocinar. Voy a sacar arroz en una taza. Voy a utilizar una taza y medio porque somos dos en casa y tres gatos en casa. Entonces somos hartos. Sopla más a este juego que no quiere prender. Se está apagando a cada rato. No quiere que me apure en cocinar. Si todo se limpia la gallina. Una vez graneado el arroz le pongo a la olla. Aunque no parece que no está graneado. Pero está graneado. Está graneado. Solo que la cámara le capta así. Comandé saber que aquí produce papa. Entonces yo voy a poner papa. Bueno, voy a hacer papas fritas. Nosotros somos amantes de la papa. Sin papa no somos campesinos. Campecinos. Picamos, picamos. Y sigue este juego que no quiere prender. Ayer lavé ropita y me olvidé de secar. Entonces me acordé. Te voy a aprovechar este solcito que está haciendo sol. Para que seque mi ropa. Bueno, es un cape de ropas que lavé. No es mucho. Y el gallo siempre vigilándome. Donde vaya me está vigilando. No sé qué tiene. En vez que vigila a sus guaguas. Que ya están grandes. Hay que enseñarles. Modales. No mentira. Ya casi vamos secando todo. Hemos lavado también nuestro zapato. Que nos sirve para hacer viajes. No para colocarnos. Sino para hacer viajes. Mientras iba calentando el aceite. Le ponemos las papas. Para que cosa. Ya ha cocido. Rapidito ha cocido. La secamos en un plato. Ya tenemos un huevito cocido. Ahora el siguiente huevito. Lo que vamos a hacer es esto. Pero falta más la ensalada para hacer pitos. Para tener un cuerpazo. Vamos a utilizar tomate. Tenemos tomate. Entonces vamos a aprovechar que no se pruda. Y después esto que se llama. ¿Qué se llama? Lechuga. Lechuga picamos en larguitos. Nuestro huevito ya cocido. Le sacamos el aceitito. Sacamos aceititos. Ay no. Mucho aceite usado. Hemos puesto a cocer un postre. Allí ya está cociendo. Vamos a utilizar este pepino. La mitad. Lo pelamos porque a mí no me gusta la cáscara. Por eso le saco sus cascaritas. Para que sea más rico. Los voy a picar en redonditos. Como tomate y también el pepino. ¿Cuánto tomate he puesto? Y aquí ya van cociendo los postrecitos. Ya han cocido. Así que lo tenemos que sacar. Y lo bueno es que sacamos cuatro en uno. O sea los cuatro salieron en la cucharita. Le ponemos el platito con los huevitos. Ya terminamos de hacer nuestro almuerzo. Falta de adornar. Ahí está el arrocito. Lo ponemos el huevito. Los postrecitos. Y el papá. Papita. ¿Listo? Tomate. Listo. Así. No les dije. Y se haría hojita. Vamos a ponernos mucha ayahua. Porque quiero sufrir. Quiero sufrir esta vez. Uno de mis gatitos vino a almorzar conmigo. Los demás no quieren almorzar conmigo. Se fueron a su cuarto. Así que. Yo estoy aquí con este gatito. Que se llama Fiu Fiu. Este gatito le encantan los huecuitos. Como a mí también me encantan los huecuitos. Está comiendo su huecuito. Y luego va a comer su arrocito.